Estos años no pasaron en vano. Estudiamos actuación con Agustín Aleso y Norman Brisky. El cielo oiga sus votos. Yo he servido a las órdenes de Otelo y es hombre que manda como guerrero consumado. Por eso, basta de comedietas baratas y chavacanas en las mañanas de la Rock and Pop. Esto es Exclusivo Pirata. ¿Cuál es? Hoy, más que nunca, nos convoca el compromiso que tenemos nosotros, la gente del teatro. Por eso, rumbo a los premios ASE, ¿Cuál es? Presenta la cruel realidad testimonial de sus historias dramáticas. Una cruel y torpe jugarreta del destino puede cambiarnos la vida para siempre. A veces con un quimio o un loto, pero en ese caso no sería ni cruel, ni torpe. Otras veces con un accidente. Ahí sí es torpe y especialmente cruel. Esta es la trágica historia de un hombre que lo tenía todo y que vio su existencia cambiar, sumiéndose en la más profunda de las desesperaciones. Las historias dramáticas de cuales presentan hoy una dura dramatización basada en un hecho real, la que hemos dado en llamar... Falta de liquidez. Su nombre, Anselmo Larsendi, de profesión playboy y polista aficionado. Un niño bien, envidiado por gran parte del jet set, codiciado por las más bellas mujeres. ¡Qué partidazo el de hoy, Anselmo! No puedo menos que felicitarte. Está bien, me lo merezco, soy el mejor. Tengo que reconocer que tenés razón. ¿Qué vas a hacer después de ducharte? No sé, supongo que escaparme de las más bellas mujeres que me codicien, como siempre. ¿Vas a ser como la vez pasada que huiste a caballo disfrazado de chasque? No, no, Rodrigo, no. Dos de las más bellas mujeres que me codicien me reconocieron y me alcanzaron. Venían en una moto de altísima cilindrada. Por eso, hoy voy a comprobar hasta dónde llega la potencia del Porsche. ¿Porsche? No me digas que podés viajar en la parte delantera de tu casa. No, Rodrigo, no. Me refiero a mi nuevo auto. Tené cuidado, Anselmo. Las calles de esta ciudad no están hechas para ese tipo de rodados. Tranquilo, Rodrigo. Puedo manejar ese carísimo pedazo de lata mejor que mi propio caballo. Y ahora te dejo. Algunas de las más bellas mujeres que me codicien han pasado el perímetro policial y vienen hacia acá. Cuídate. Esta noche nos vemos en la UAT. Sacudimos el esqueleto y nos tomamos unos vidrios. Más el destino tenía preparada su torpe y cruel jugarreta para Anselmo Larsendi. Un viaje a altísima velocidad. Una tarde de intensa lluvia. Poca visibilidad. Una munga calle con una hojava defectuosa. Un semáforo descompuesto. Un árbol que cae partido por un rayo. Una mancha de aceite sin colesterol. Un perro rengo que se cruza una madre ciega con su niño en un desvencicado cochecito a tres ruedas. Y el trágico accidente. Por más de seis años, Anselmo Larsendi es atendido en los mejores hospitales del exterior, en donde los facultativos intentan reconstruir su cuerpo. Los recursos de la otrora pudiente familia Larsendi empiezan a escasear y es devuelto al país en una encomienda simple. Finalmente es admitido en el nosocomio municipal doctora Soledad Pastoruti. Donde su madre y su mejor amigo Rodrigo se enteran de la triste e inapilable verdad. Dígame la verdad doctor, ¿cómo está Anselmo? Acostado. ¿Podrá volver a jugar al polo doctor? No, 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 no creo. La señora pagó mi cuenta con partes de un caballo porque me dijo que efectivo ya no tenía. Es cierto, gastamos toda la fortuna de la familia Larsendi en las mejores clínicas del exterior. Y terminaron acá, que al cohete se fueron. Pero doctor, lo que yo quiero saber es si Anselmo estará en condiciones físicas de cabalgar. Sí, cabalgar sí. Lo que va a ser jodido es que camine, pero se lo ponen arriba de un caballo en una de esas caminas. ¿Quiere decir que mi hijo ha quedado inválido? No precisamente. Él se verá normal en apariencia, pero su verdadero problema será interno y crónico. Lo acompañará hasta el final de sus días. ¿Qué es? El final de sus días, la muerte. No doctor, que no te quejará para siempre a mi hijo. Básicamente una disfunción polideuodenal, agravada por metadosis gástrica y cataforesis estómago-pancreatítica. O sea... Tensan fuerte, Anselmo le va a costar mucho ser. Pero mucho. Dios mío. Sus heces serán sólidas como el granito y del tamaño de una baldosa. Dios. Eso va a ser muy duro para él. Duro, durísimo. ¡Oh, hasta el exclusivo pirata cual era! Doctor... No lo van a preparar el tínico en un martillo. Choco, ustedes miran agrando la tubería del baño. ¡No! Sí. ¡No! El tiempo transcurre. In misericordia. Lo control afuera. Ida de lujos. Y Boatu para los lacer, los larséndice ha transformado. En una subsistencia elemental. Las bellas mujeres que antaños codiciaban a Anselmo se han ido en busca de mejores roviraltas. Y la tristeza cubre como un manto de moco la humilde propiedad que madre e hijo actualmente ocupan. Y es en ella donde un plato de comida caliente adquiere propiedades de lujo. Por suerte para el desdichado muchacho, su amigo Rodrigo no se aparta de su lado. No podés seguir así, Anselmo. Tenés que rehacer tu vida. Anselmo, pasame el coliflor. Acá tenés. Sabés qué pasa, Rodrigo. Tendrías que estar en mi lugar para entenderlo. Disculpame, pero ayer me senté donde estás vos, hoy, y tampoco entendí nada. ¿Te sirvo más, Anselmo? Rodrigo, tiene razón, Anselmo. Debería salir más. Buscate una novia. ¿Una novia, mamá? Qué fácil es decirlo. ¿Sabés lo que es invitar a una chica a cenar y no poder comer otra cosa que no sea verduras de hoja? ¿Sabés lo que implica no poder compartir un buen risotto, por poner un ejemplo? ¿Qué explicación darle a una muchacha que me invita a tomar el té? ¿Debo acaso decirle que ese inocente té puede resecarme el vientre al punto tal de llenar mis entrañas con mármol? ¿Debo acaso dinamitar mi materia fecal para poner una muestra delante de sus narices y desafiarla que la aparta con un mazo o un taladro? Pero, ¿qué clase de relación podría yo tener con esta invalidez? No puedo oír que hablar así. Dios, ¿por qué indilgame este sufrimiento como madre? Sufrir. Vos hablas de sufrir. Sufrir es sentarse en el retrete y arañar los azulejos hasta dejar un bajo relieve que ríanse de los templos egipcios. ¡Cálmate, Anselmo! Que me calme. ¿Me pedís que me calme cuando otra vez tengo ganas de ir al baño? ¡No! ¡No! Te entiendo, Anselmo, te entiendo, por favor. ¿Recordá los ejercicios de relajación que practicaste con el médico? ¿Relajarse? ¿Cómo puede un hombre relajarse cuando sabe que su deposición tendrá el tamaño y la consistencia de un piano de cola? Ahora vuelvo. Discúlpame. Tenés que hacer algo, Rodrigo. Tenés que ayudarlo. Vos sos un buen muchacho. Quizás tengas alguna chica buena, comprensiva, que puedas presentarle. Quizás, Clotilde, tal vez. Sé de una piba buena en este barrio. No es gran cosa, pero... No hace falta gran cosa tampoco. Con que camine razones ya está. Hacemos muy desdichado. Cada vez más encerrado en sí mismo. Con el olor que debe tener dentro de sí mismo. Pobrecito. Otra vez. Ya no puedo soportarlo, Rodrigo. No puedo escuchar que sufra así. Debe ser paciente, Clotilde. Mire, no puedo prometerle nada, pero voy a tratar de arreglar un encuentro con Gladys. La piba buena de este barrio. Es hija del único almacenero que no cerró desde que abrió el súper. Yo te estaría tan agradecida. Te lo pagaría como fuera. Con mi cuerpo, si es necesario. No, deje. ¿Qué me pueden dar por un cuerpo de 64 años como el suyo? Ni en la facultad me lo tomarían. No puedo más. No hay derecho que una madre presencia el tamaño de sufrimiento en su vástago. Ya está, Clotilde, ya está. Por la próxima hora, Anselmo va a estar mejor. Hasta que la selga vuelva a hacer efecto claro. Gracias a Dios, Rodrigo. Gracias a Dios. A ver si tengo miedo de que comete una locura. No va a ser así. Anselmo es como Christopher Reeve, el que hacía de Superman. Un hombre con muchas ganas de vivir. ¡Me quiero morir! ¡Vengan a ver el tamaño de esto! A pesar de toda la vida, a veces nos ofrece una oasis de felicidad en medio de tanta amargura. Gladys resultó ser una piba buena, aguantadora, y Anselmo poco a poco fue recuperando la dicha. Se casaron una tarde de junio sin que el impedimento del muchacho fuera un secreto para ella, quien todo lo soportaba. La boda fue sencilla. En una modesta capella de Pompeya, de humilde altar y buenos baños. Olvidado y al lujo desmedido, Anselmo se acostumbró a vivir en un departamentito de un ambiente en Lugano 2 y a trabajar en el almacén del padre de ella. Pero la felicidad no es eterna, gracias, si eso lo haces, como decíamos antes. ¿Te sirvo un licuado de berenjenas, Anselmo, mi amor? No, no, gracias. ¿Un tecito de brócoli? No, no, mi vida, estoy bien. El sándwich de pan integral y hojas de espinaca cruda me dejó pipón. Además creo que... Sí, maldita sea, creo que ya es sola. No, otra vez. Sí, Gladys, otra vez. Sabes mejor que nadie que con gusto comería otra cosa para parar este infierno, pero... No digas nada. Anda, cuando vuelvas yo voy a estar esperándote. Serás horrible, pero sos la mejor esposa del mundo. No seas tonto. Anda, anda, que yo mientras levanto la mesa. Pobre amor mío, por Dios. ¿Sí? ¿Cómo le va, doña Gladys? Soy respeto el del cuarto B. ¿En qué lo puedo ayudar? Mire, Gladys, yo lo lamento mucho, ¿no? Bueno, pero en mi carácter de presidente del consorcio de propietarios tengo que entregarle esto. ¿Qué? Una orden de desalojo. Ya se radicó la denuncia por ruidos molestos. Pero, usted no puede hacernos esto. Mi marido es un impedido. Yo lo entiendo, doña Gladys, pero los pibes del edificio tienen pesadillas. Su marido grita mucho. Antes le tenían miedo al hombre de la bolsa y ahora le temen al hombre de la bosta. Yo no puedo hacer nada. Tengo las manos atadas. ¿Ah, sí? ¿Cómo hizo para darme la orden de desalojo? Lo siento mucho, doña Gladys, de todo corazón. Buenas noches. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios mío! Ya sabes, Gladys. Era igualito el gusto de Sarmiento que teníamos en el patio de la escuela primaria. Pero, ¿qué sucede? ¿Quién vino? Nos echaron del edificio, Anselmo. ¡Estamos en la calle! En la calle y todo por mi culpa, todo por mi maldito impedimento físico. ¡No aguanto más! ¡Anselmo! ¿Dónde vas? ¡Tengo que terminar con esto yo mismo! ¡No me sigas! ¡Ya no quiero vivir así! ¡Anselmo, volvé! ¡Anselmo! ¡Anselmo! ¡Anselmo, mi amor! ¿Quién? ¿Rodrigo, sos vos? Ah, gracias a Dios. ¿Qué sucede, Gladys? Nos desalojaron. Anselmo se puso como loco. No sé dónde fue y tengo miedo de que haga una tontería. Ah, vení conmigo. Yo sé a dónde va cuando se deprime. Suele encerrarse en la heladera del almacén de tu papá. Se consuela mirando a las salchichas. ¡Apurémonos! Me maquillo y vamos. Pero al llegar a la humilde almacén, la crua realidad de la desesperación humana golpea salvajemente la vida de Gladys por segunda vez. La primera fue cuando se vio al espejo allá por 1967. Las luces de sirenas policiales y de ambulancias diversas decoran con un lúgubre color rojo y azul la puerta del local. ¡Anselmo! ¡Anselmo! ¿Qué ocurrió, doctor? Este hombre sufre de una disfunción polideodonal agravada por metadosis gástrica y cataforesis estómago pancreatítica, ¿verdad? Sí. Entonces intentó suicidarse y creo que con todo éxito. Felicitaciones. ¿Cómo lo sabe? Se comió una barra entera de queso de máquina. La única forma de salvarlo es disolverlo del estómago con ácido molecular. Lamentablemente eso se consigue disolver en los organismos de un alien, que no existe porque es una película, ¿no? ¡Anselmo! ¿Por qué lo hiciste? Por vos, Gladys. Y por mí. No hables, Anselmo. Ahora, ahora soy libre. Voy a estar con Dios y de vez en cuando me sentaré en su trono celestial. Le voy a dejar la tabla calentita. Solo por eso sé que me va a perdonar. ¡No! 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 Un hombre que lo tuvo todo. Un accidente, una vida destruida. Dos con Adeladis. Tres, y contamos a la mamá de Anselmo. Cuatro, si tenemos en cuenta que después de eso, los pocos clientes que tenían al almacén no volvieron e hicieron sus compras en el súper. Cinco, porque yo también estoy muy deprimido. Pero debemos tener en cuenta que la vida no es chiste, aunque los hayamos acostumbrado a eso. Por eso, muy pronto, Cuales volverá a llevar el verdadero teatro a su máxima expresión radial cuando regrese otra de sus... Esto es, Explosivo Pirata Cuales. ...historias dramáticas.